Solo en un par de semanas los científicos podrán precisar la potencia que tiene la variante Omicron con respecto a Delta. Sin embargo, la curva de contagios en Sudáfrica es cuatro veces más pronunciada que en las oleadas anteriores debido a Omicron, que ha causado síntomas leves pero que pasó de 200 casos de coronavirus al día a más de 16.000 durante el pasado fin de semana. Son los primeros días, pero podríamos observar las reinfecciones que ocurrieron durante esta tercera y segunda ola y ahora las reinfecciones parecen ser más comunes, lo que sugiere que el virus puede escapar a algunos aspectos de la inmunidad que tenemos que inducir a protegernos después de habernos infectado. Mientras tanto, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades instan a los estadounidenses a no viajar a Francia y Portugal al incluirlos entre los 83 destinos de alto riesgo por COVID, una medida cuestionada por la Organización Mundial de la Salud, pero defendida desde la Casa Blanca. Estamos pensando en una limitación temporal en un número limitado de países hasta que tengamos las respuestas que necesitamos. Es una medida razonable por un periodo de tiempo razonable y estamos continuamente reevaluando la política día a día. La infección de COVID entre niños es extremadamente alta, según la Academia Estadounidense de Pediatría, que este lunes registró más de 133.000 casos de infantes contagiados la semana pasada. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington.